Vienes quemando la brisa, con flores de primavera, para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vienes quemando la brisa! Vienes quemando la brisa, con flores de primavera, para plantar la brisa, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vienes quemando la brisa! ¡Vienes quemando la brisa! ¡Vienes quemando la brisa! Gracias por ver el video.